La Embajada River Tercer Paraíso Cuba es una iniciativa del artista Michelangelo Pistoletto y su Fundación Chita del Arte. A través de la metodología demopráctica hemos trabajado en Cuba desde hace más de cinco años y hoy les presentamos el proyecto La Mina, que es un emprendimiento que funciona como línea para la autosostenibilidad económica y que apoyará a los proyectos socioculturales que forman parte de la plataforma de Tercer Paraíso. A través de la trituración y reciclaje de plástico queremos sensibilizar a la población de Los Positos, específicamente sus zonas informales. La mina ha sido posible gracias al cofinanciamiento de la Unión Europea, Habana Creativa, Chisp y Cieric, así como a la colaboración de varios proyectos socioculturales y también relacionados con el reciclaje, como es el caso del proyecto o la cooperativa CNA3 de Matanzas, el proyecto Sociocultural Acocán de Los Positos, el proyecto Marnia Reciclaje, Arte y Transformación y la Universidad de La Cujáe.